¡Chimtina! ¡Bien conmigo a recorrer el valle de la serenidad! ¡Ven conmigo a compartir la vida! Tú eres la sorpresa que no esperaba encontrar Tú eres la belleza y esa cosa rara El amor por fin nos vino a buscar Sabe Dios que te busque mil miradas Y por fin me libro de esta soledad Cuando estoy contigo ya no importa nada Juntos llegaremos a mañana Tu felicidad es mi coartada Y por verte sonreír todo lo daba Y tenerte junto a mí es la gran triunfada Hemos visto cortar nuestras alas Retomamos vuelo aquí no ha pasado nada Y sé tan feliz reposando en tu mirada Como un colibrí vuela rápido mi hada Hoy te tengo aquí ya no cabe la escapada no Tú mirando la pantalla en sí misma da Yo sentado escribiendo esta canción Mal herido por las flechas de tu amor No sé cuántas veces te he dicho te quiero No son suficientes y por ti me muero No son de verdad